Acabo de... Así lo dio a conocer el alcalde de Punta Arenas, Vladimir Mimisa, quien convertió con el presidente Piñera por breve momento a la salida de los distintos contactos chilenos. Lo que dijo de la autoridad comunal sobre los grupos de sistemas que se preocupan los magallánicos y se han decidido con el alza de Dacia. No me pudo asegurar de que no va a haber un alza, de que se intentará, de que sea un alza lo menos dolorosa posible, lo menos dolorosa posible, que evidentemente el gas seguirá manteniendo un bajo valor respecto a lo que está comprando Metanex, lo que no es ninguna novedad, y que definitivamente la tarifa dependerá de lo que apruebe el Congreso Nacional entiendo que este miércoles, por lo cual evidentemente no se ha dejado preocupado. No puedo decir que he quedado absolutamente tranquilo con la respuesta del presidente. Sin consecuencia, el alcalde de Mimisa, hay que prepararse ya que esta es una pelea de toda la comunidad y que espera plantear el discurso del presidente a todas las personas vivas para adoptar los caminos que conduzcan definitivamente a lograr e impedir y de que se perpetúe el alza del gas en Punta Arenas. Aunque se diga que será lo menos costoso posible, que será más barato de lo que está comprando Metanex, cree que hay muchos habitantes, fundamentalmente los más pobres y vulnerables de la ciudad, que no van a soportar el alza del gas, lo que tampoco debe hacer nadie en Punta Arenas. Consecuencia, dijo Mimisa, no hubo la respuesta que se esperaba. Con ella, sinceramente, es lo que esperaba que dentro de lo potente del plan Magallanes, se había anunciado que no había alza del gas en Magallanes. Manifestó que esperaba una reunión más formal, y no en la calle, ya que tenía muchos otros problemas, pero no se pudieron abordar, por lo que se siente descaudado.